El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció algunas acciones para reforzar las medidas que determinó la Mesa de Salud para la contención de COVID-19 en establecimientos donde haya grandes concentraciones de personas. Y en unas horas más explicaré al secretario Monraz cómo se va a desarrollar, incluyendo todo un programa para entregar una vez más cubrebocas de manera gratuita en el transporte público de nuestra ciudad. Vamos a desarrollar, y lo va a coordinar Javier Orenday, un esquema de autorregulación en empresas para el uso de home office en donde sea posible. Es decir, vamos a iniciar una campaña de concientización para que aquellas empresas que puedan, inclusive en el sector público, que podamos desarrollar un esquema de trabajo en casa, lo podamos hacer de manera voluntaria. La gestión para la compra de medicamentos aprobados por COFEPRIS, que hoy ya se amplía a un nuevo medicamento, como lo dijimos hace un momento. Y algo muy importante, vamos a hablar con los presidentes municipales para reforzar la vigilancia en establecimientos y giros en donde se requiere certificado de vacunación. Y en aquellos que ya de plano aflojaron las medidas de sanidad que están vigentes en el decreto que está publicado por el gobierno del Estado. Es decir, si hay centros comerciales que ya no están tomando temperatura, teniendo gel, vigilando el uso de cubrebocas en los espacios públicos, les vamos a apretar las tuercas para que entiendan que esas medidas están vigentes y se tienen que cumplir. Asimismo, señaló que se esperan incrementar las vacunaciones con la llegada de nuevos biológicos. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.